¿Dónde están tus ojos? Que quieren mirar ¿Dónde están los sueños donde nos volvíamos a amar? ¿Dónde están los sueños donde nos volvíamos a amar? La vieja nostalgia de ser tú y yo Cuando sientas ganas solo de morir Recuerda que alguien lejos espera por ti No dices momento, ya retornarás Pasa y pasa el tiempo Y te quiero preguntar ¿Dónde están los sueños donde nos volvíamos a amar? ¿Dónde están los sueños donde nos volvíamos a amar? ¿Dónde están los sueños donde nos volvíamos a amar? ¿Dónde están los sueños donde nos volvíamos a amar? ¿Dónde están los sueños donde nos volvíamos a amar? ¿Dónde están los sueños donde nos volvíamos a amar? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y 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